¿Estás cansado? ¿Amargado? ¿Harto de que tu dentista sea el único que consigue hacerte sonreír? Invisalign, tu podcast para enderezar tu vida y tus dientes. Para la música, para la música, para la música. Me cago en Dios, tío. Otra vez, nuestro podcast se llama Invisible Lines. Invisible Lines no tiene nada que ver ni con los dientes ni con los Invisaligns. Es Invisible Lines. Pero si suena igual. No, no suena igual. Invisalign. Invisible. Invisible en inglés, Invisible Lines, Línea Invisible, Caminar Recto. Además, ningún dentista ni clínica dental nos está patrocinando. Invisalign. No, tu dentista te hace sonreír. Deja de decir esas chorradas. Invisalign. No, Invisible Lines. Invisible Lines. Dale, dale, va. Invisi. ¿Estás cansado? Cansado, cansado de no sonreír, harto de que tú... de no saber qué líneas no debes cruzar. Bien. Bienvenido a Invisalign. Joder. Y para este primer episodio tenemos la suerte de contar con Amaya Zamora, quien fue pionera en esto de buscar la mejor versión de sí misma. Amaya Zamora. Gracias por estar aquí, Amaya. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Cuándo te diste cuenta de que no podía seguir así? Es que me acuerdo perfectamente del momento, no se me olvidará, fue cuando me di cuenta de que tenía un paluego entre los dientes y entonces fui todo el día con el paluego aquí en el diente, incluso a una entrevista de trabajo con el paluego y no me lo dieron por el paluego. Entonces dije, aquí pongo límites y se acaba esto. ¿Cómo que el paluego? Sí, sí, sí. O sea, dije, en este momento invierto en mis dientes, o sea, en un tratamiento como el de CR7 pero con mucho, mucho menos dinero. Y mira ahora, mira. Disculpa, Amaya, pero es que este programa está enfocado en poner líneas, mejor dicho, para que no haya equivocaciones, estos límites invisibles que nos hacen decir que no y, bueno, mejorar nuestra salud mental. Tú esto lo entiendes, invisible lines, invisible lines. Vale, vale, ya entiendo la salud mental, la salud mental es importante, pero la salud mental mucho más. ¿Quién te va a comer la boca si parecen las teclas de un piano de la Segunda Guerra Mundial? Pues otra persona con la misma dentadura, los límites te los pones tú si no te arreglas el boquiño. Si sigues así, solo podrás aspirar a Samantha Haston o el Risitas. Y como este está muerto, solo te queda Samantha. Con el código AMAYAZAMORA15 consigue un 20% de descuento en un tratamiento Visa Online en la consulta del licenciado Eduardo Crespo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Significa que ya tenemos patrocinador. ¡Comienza Podcast en Podcast! Bienvenidos a Podcast, el podcast, el episodio número 30, el PP. Podcast, el podcast, los fluchis. Traster Master. Traster Master. El moncito del amor de Dani Rovira. Es verdad. El moncito del amor de Dani Rovira. El Harper Master. La perrera de la patata. La vuelta del carromato. El giro de la noria. ¿Qué más da? La sonrisa infinita. Laura del Ban, Jorge y Giorgia. Un aplauso para ella, por favor. Parón Aquilera. Sacando canciones, siendo encantador, tocándole la teclita. Todo el rato, todo el rato es la tecla. Tocaron la tecla que la gente dice esto. No es verdad. Bien, seguimos en una grabación matutina con seis absolutos gladiadores. Por favor, un aplauso para ellos. Que ellas se conocen entre ellos ya, con cuadrillas, con ángelos. Son una familia ya. En el descanso he querido hacer. He dicho, chicos, vamos a decir algo bueno de todos. Y me ha dicho, es que hacer cosas para conocer gente y llevarse bien con gente. Y se me ha feado. Se me ha feado ser bajo. Estabas imitando a mí que el campo es así. Espera, mira el campo. Esa eres tú. Eso lo he dicho yo. Pero es que eso no es un poco igual, todos los de Castilla. Y se ha hecho aquí un coaching. Sí. En el que cada uno ha tenido que decir una cosa bonita del otro. Porque somos tan pocos que se ha hermanado aquí. Y los tíos no han dicho nada bueno entre ellos. Y hay dos hombres, dos hombres que presumo trasexuales, pero que no tiene por qué sé. Pero no han sabido decir una cosa bonita de sus amigos. Son heteros. Me juego la polla que son heteros. Me juego la minga. Es una familia, nos conocemos, pero salís en la portada de tíos heteros. Efectivamente. Sí, men's health también de estos. Por favor, que digan que no lo son. O sea, sería maravilloso. Mira, ahora decís que sois pareja y nos calláis la puta boca en todo el capítulo 30. Georgia no vuelve a hablar. No pasa nada. Los clichés solo están basados en estadísticas, chicos. Perdóname. Escúchame, yo he estado callada porque pensaba realmente que eran pareja. ¿En serio? Sí, hijo, yo que sé. Bueno, no lo sé, no lo sé. Estamos en el 2024. Se ha personado un mundo. Ha habido una cosa muy bonita, que hay dos chicas que no se conocen y les hemos pedido que absolutamente a base de prejuicios dijesen una cosa bonita la una de la otra y las dos han acertado. Y ha sido precioso. Una ha dicho que una parece una persona muy guay y otra ha dicho que tiene pinta de cocinar muy bien, sobre todo rollo bakery, pastelería. Y hemos acertado, ¿no? Buenos pasteles por aquí. Y buena aura. Buena aura. Bueno, tú misma no puedes decir soy guay. Vibras guay. Vibras guay. Además, la chica lleva una camiseta de Burgos y ha dicho, es que lo mejor que tiene es que es de Burgos. Me ha dicho, no, soy de Ciudad Real. Y ha dicho, en mi cara, ¡pam! ¿Quién lleva una camiseta de Burgos del mío Cid? El Cid, ¿eh? Me dieron. Sin ser de Burgos. ¿Qué te pasa? De nada. Alguien guay. De nada. De nada. Ayuntamiento de Burgos. Vamos. Os voy a decir una cosa. Entre nosotros no habéis querido hacerlo. Yo vengo aquí intentando que nos llevemos mejor. Tienes razón. Y vosotros sois dos castellanos de mierda que estoy hablando. No, pero es que me parecen estas cosas bien. Vamos a hacerlo ahora, vamos a hacerlo directamente. No quiero a nadie. Y tiene que saber qué es lo que le quiero por cosas transversales. Niño, ya, te hemos escuchado. Te hemos escuchado. Vamos a hacerlo, Jorge. Dilo. Venga. Empiezas tú. No quiero empezar yo. Vaya. Porque yo siempre... En la impro siempre hay que decir sí. Empiezo yo. ¿Queréis que empiece yo? Sí. Venga. Laura, me encanta la energía que traes a este podcast. Creo que eres una persona que siempre es positiva y siempre se puede contar contigo. Gracias, Abangal. Aarón. Esto está dando un asco que flipas. Aarón. No pasa nada. Aarón, eres una persona que tiene mucho talento. Vaya, te le voy a dar la palabra. Mucho talento y muchos talentos diferentes. Y en absoluto te haces valer por ello, sino simplemente los das por hecho y es una cosa bastante increíble. Eres una persona increíble. Y soy válido, gracias. Y eres válido. Georgia. Tienes hombros fuertes. Tienes buena constitución. Tienes pinta de que vas a vivir mucho. Gracias. De vivir mucho con cero euros. Miguel. A ver. Yo creo que también dice una cosa bonita. A ver. Miguel, me encanta lo ordenado que no te imaginas. No, no soy yo. Creo que soy muy ordenado. Es muy ordenado. Es muy tal. Me encanta la manera que tienes que decir las cosas. Siempre empático. Siempre apoyo. Eres muy empático. Y siempre estás aportando buenas ideas de las que yo aprendo mucho. Gracias. Y luego... Y tienes una novia que está... Bueno, eso aparte no lo voy a decir. Y luego, Georgia. ¿Vas a decir que mi novia está muy buena? No, que yo. ¿Pero quién soy ahora? ¿Y tienes una novia que está muy buena? No, jamás iría eso. Los hombres de tres son nosotros. Jamás iría eso. Vamos, la chocadita. ¡Mira! No, tío. ¡Pecho! 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 Bueno, y este era un nuevo podcast patrocinado por la novia de Miguel. Georgia, y tienes... Aprende mucho de ti también. Es una persona también muy positiva. Siempre con energía. Y cuando estamos en la mierda, dices... ¡Podemos con todo y con eso más! ¡Vamos, chavales! Porque creo en mis hombros. Exactamente. Hombros fuertes. Y en musiquitas, desde que le conozco, mi vida suena mejor. Vale. Nice. Eso es muy bueno. Yo... Empiezo. Aarón. Vistes como un mendigo y aún así estás bueno. Eso está bien. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero de verdad que todas tus sudaderas parece que las encontraste bajo el puente de Sogovia. Y aún así, qué guapo. Miguel, sé que creciste en los 90 y tienes pendiente. Y lo tienes en la oreja derecha. Eso lo hacían... En los 90 se decía que eso era de gays. Sí. Por eso, todos los tíos que conocéis que han crecido en los 90 tienen el pendiente en la izquierda. Porque éramos niños y decían... Es un pendiente de derechos, es de gays. Y decíamos... No lo soy. Porque no entendíamos que... Y eso significa que a ti te da igual lo que piensen de ti. Correcto. Respeto eso. Laura. Estás viendo a Lloria que no puedo hacerlo en serio. No puedo. No puedo. No puedo. No puedes abrierte. Lloria, ábrete. Dí alguna cosa de verdad bonita de Laura, por favor. Y más... Más... Laura. Valoro mucho que tienes energía por la mañana. Y yo soy una persona que tiene mucha energía. Y cuando veo a alguien que tiene más energía que yo, digo... ¿Cómo lo haces? Y tú por las mañanas eres la persona con más energía que hay. Y parece que soy yo, pero eres tú. Es precioso esto. O sea, soy Jorge Lloria. Esto ha sido una mierda. Totalmente. O sea, esto se puede cortar. Esto ha sido el abajona más terrible. A ver, también lo estamos... Vaya trola. También lo estamos haciendo todo un poco para que pierdas el avión. Puede ser. Hijo de puta. Este era el objetivo. Este era el objetivo. Vamos bien de tiempo. Contamos podcast. Contamos podcast. Contamos podcast. ¿No te quiere que contemos podcast? O que sigamos hablando... Vamos a contamos podcast. Yo lo digo por ti, ¿eh? Sí, sí, por favor. Yo quiero hablar más de ti. Me encanta tu pelo. Qué hombros. Tienes unos hombros. Qué hijo de puta. Un orco de Warcraft. Y tiene unos tetas que tiene más pecho que yo. ¿Qué tetas? Sí. Y sus jugadores le valen a George. Buenas milongotas. ¿Estás solo? ¿Estás solo? Carreras de letras feas de tu ciudad. Quiere que te apuntes a ellas y las estudies este mismo semestre. Carreras tediosas y largas con pocas salidas laborales. Esperan que cojas sus temarios en copistería. Soy filología hispánica. Yo soy una chica muy, muy, muy mala. Embárcate en un viaje solitario y triste que requiere de muchísima concentración. Como una gallola en una gasolinera con el pestillo echado. Carreras de letras. Quiero que me recites la lista de los mayores cambios gubernamentales de Roma en función de su importancia en la caída del imperio. Analízame sintácticamente. O tradúceme a una lengua muerta que solamente conocen los obispos y los pederastas. Cochinota, carreras de letras. Me he quedado atascada. Qué largo, ese gemido. Sí, me he quedado atascada en esta conjugación del latín. Este pro, ¿podrías conjugarlo por ahí? Lavadora lavadoru. Descubre todo lo que puede darte estudiar algo que prácticamente no es una profesión, pero que te haré parecer más listo. Y no es ghosting si es sujeto omitido. Me dan un crédito de libre configuración si empiezo a vestir con coderas, Dios mío. Sí, encuentra formas de ser una persona horrible con datos tan específicos que la gente no los puede replicar. A los negros se les da mejor el baloncesto por un juego que inventaron durante la construcción de las pirámides. Sin la esclavitud no habría NBA. Si los gitanos de verdad fueran ladrones, habrían robado un país como hicieron los rumanos. Carreras de letras. El impacto cultural de la generación del 27 es mil veces superior al de Elon Musk. Yo no sé restar. Si aún así no las estudias, de verdad que no sabemos qué más hacer para convencerte. Carreras de letras. Gobierno de España. ¿Por qué lo hemos hecho tan lento? Pero estaba en un aura increíble. Me estaba gustando esto, de verdad. Me he creado bastante. Muy buena vibra. Y además hemos descubierto un poco cuál es nuestro cum sound. Total, ya sé cómo corréis. O sea, es increíble. Sí, sí. Yo creo que mi imitación de una eyaculación ha sido bastante acertada. ¿Diríais que os corréis elegante? Depende del día. Como cuando te reinician. Llegando a valores predeterminados. Madre mía. Tu imagen. Tus ojos. Nunca voy a poder mirar a mi chica igual. ¿Qué te pasa? A mí me pasa una cosa. Que mis ojos virujean un poco. Son coquetos. Cuando estoy muy cansado o muy estresado o dándolo todo. Así que nadie, nadie me ha follado en paralelo. Siempre en cuñateo. ¿Cómo sabes cuando estás muy excitado? La montaña hay que bajarla haciendo cuñita. ¿Cómo sabes que cuando estás muy excitado también virujeas? A ver, es cuando... Te lo has pelado entre el espejo. Porque me has su novia haciendo... Aquí, 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 aquí. A ver, en el gimnasio. Cuando envío a darlo todo, el ojo es el primero que dice yo descanso, chavales. El resto pudiera el fallo. Así que deduzco que... Bueno, está muy bien. No sé. Está muy bien. ¿Habéis tenido bolos esta semana? Sí. No sabemos ni a qué preguntar. No, porque sí preguntamos bolos. Porque es la cosa... ¿Tenéis pastilla de la lavadora? Hay que comprar. Como ha sido el momento... Lavadorum, lavadorum. Lavadorum, lavadorum. Si alguien se ha reído con ese, es el mayor pajero. Efectivamente. Efectivamente. Humor blanco, ¿eh? ¿Hace cuántos programas que aquí nos hace humor blanco? Pues por eso. ¿Cómo clasificarías este podcast? ¿Por qué queremos llevar este...? ¿Por qué el capítulo 30 va a ser el podcast más silencioso y bajo? Este es el 30. Este es el 30. ¡Cumpleaños, feliz! ¿Hay alguien que tenga 30 aquí? Mira. ¡Vaya! Rescatando. Rescatando. Mañas de comedia. Que si de repente esto está cayendo un poco en un pozo tranquilito o tal, ¿qué se hace? Corear. ¡Lo, lo, 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 lo! Mira, yo ya actué y me vino una persona que me dijo que le gustaba ir a los monólogos porque hablaba mucho. Y así me sentí. Pero él hablaba mucho en los monólogos. Sí, que le gusta ir a los monólogos porque puede hablar. Y yo le dije... Hostia. ¿Y te dijo cosas? Oh, no. Lo que le dije es, vale, vamos a hacer una cosa. Tú has venido a hablar, yo no voy a hacer eso. Así que vamos a quitarnos lo primero de todo. Hablamos y luego lo mío. Y le dije, venga, ¿a qué te dedicas? Pues le voy a dar lo que quiere. Le voy a dar lo que quiere. Le digo, informático, jaja. Y dijo informático. Siempre son informáticos, macho. ¿Qué les pasa a los informáticos que no hablan con nadie? Y yo no... Le dije, pues hasta aquí he llegado. No me sé más botones. No me sé el ataque, no me sé la contra. ¡Muy caa! Exacto. Yo la verdad, yo ya no me he entrado en tu historia, perdóname, pero es que claro, cuando has puesto, cuando pones musiquitas el sonido, ¿soy yo? No, no. ¿Cómo que soy yo? ¿Qué eres tú? Pero no me sé. Pensaba que era yo. ¿En qué momento? ¿Te has mandado gimiendo a algún banco de sonido? No, pero a lo mejor en otro podcast lo he hecho tan increíble que has robado esa... ¿Cómo te pagaste la cara? ¿Me hago un poco yo? ¿Te imaginas? Yo debajo de tu cama, debajo de vuestro canapé. A ver. Tienes un vídeo subido en YouTube. No lo sé. Y no estengo cobrando por él, que es lo peor. Ahora X hamster todo el mundo, Laura del Val. Bueno, la verdad es que es verdad que tiene un aire Laura del Val. ¿De dónde la has sacado? Ahora estoy incómodo, por favor, páralo. Estoy muy incómodo. Me están dilatando los hombros. Me refiero a pasar unos waps que tenía por ahí. Que ya tengo que denunciar. Pues yo tuve un bolo. Sí, sí, ahora en el bolo, estamos todos para ver el bolo. Ahora estamos pensando en todo el Laura, pero tú que subías a internet. Es que estoy yo. Para. Y además sabemos que es de Burgos, no hace esas cosas. Y además seguro que no es tan elegante, tía. Así. Así. Yo sueno como una chinchilla. Para, para. ¿Cuántos tienes ahí? Hay como un minuto. Pero tío. No, lo vas en inglés, es que soy yo. Pero no me te corres en bilingüe. Ya está acabando, ya está acabando. Vamos a dejar el filo. No soy yo, si fuera yo pediría a Susi. Y espero que tengáis este podcast muy alto en la Alexa de la cocina. Por favor. Y el sonido esté yendo por el juego del ascensor a todos vuestros vecinos. Y que seáis padres y madres y venga de mamá, ¿qué es eso? Es lo que escucho en el dormitorio vuestro por las noches. Cuando mamá y papá se quieren mucho hacen greslin y suena así. Uf, ha estado muy gracia. Pero es que, perdón, es que había ido un momento. ¿A que habéis pensado por un momento también que era yo? ¿A que sí? ¿Ves? Todo el mundo dice que sí. Bueno, es que sí, de verdad, que creo que tenía un aire. Un poco ya está. ¿Cómo te has sentido de repente? Pues la verdad quería, no sé. Mira, cosa buena de Laura, tiene mucha confianza en sí misma. Por fin, la he adaptado de vosotros, hombres mediocres blancos. Tranquilo, si se estrella el avión no te vas a enterar. El avión está lleno de niños, Dios jamás lo permitiría. Lo del avión de Malasia Airlines que se estrelló fue en Malasia. Aquí no pasa, somos un país desarrollado. Todas estas frases no te quitan el miedo a volar. Cuando coges un avión, tranquilo, aquí estamos nosotros. Sin miedo a... Sin miedo a... En el episodio de hoy conseguiremos que cuando te montes en un avión no pienses que vas a morir. Como cuando un británico hace balcóning. Te acompañaremos en tu viaje y normalizaremos lo que ocurre en el avión. Y haremos que pienses en otras cosas para que no te venga el pensamiento de siempre cuando coges el avión. ¿Metí el pasaporte en la mochila, en la maleta, en la cazadora? Ahora ya no piensas en el que el avión se va a estrenear. Perdón, perdón. Estaba pensando... ¿Sabes qué estaba pensando? Estaba pensando gemidos. Qué mal, Laura. Yo ya que lo oigo. Las voces. Las voces. Quizás hasta que escuchaba Ángel Martín. Vale, voy, voy, voy. Por fin las masturbaciones vuelven. Vale. Vamos a arrancarlo desde... Empiezo a meter el pasaporte, lo cortamos y lo tenemos. Venga, vamos a ir. ¿Estoy esquizofrénico o erecto? ¿Qué me está pasando? Soy yo y ahora metiendo ojos. Uy, una erección de kilos, chaval. Vamos allá. Vamos. ¿Metí el pasaporte en la mochila, en la maleta, en la cazadora? Ahora ya no piensas en el que el avión se va a estrellar. Ahora estás pensando en si has perdido y si es así, ¿cómo vas a entrar en el país? ¿Serás como Tom Hanks en la película esa del abandono? Ahora no sabes de qué película estoy hablando. La del niño que hace mayor, la del náufrago, la del capitán. ¿Es Tom Hanks el actor que más personajes tienen en la historia del cine o es el otro Tom? Hay otro Tom, te preguntarás que... Pero no tienes internet para comprobarlo porque ya estás en modo avión. Tampoco puedes levantarte a comprobarlo del pasaporte. Pensabas que ya estaba solucionado. No, como la salud mental del piloto. ¿Qué? ¿Que el piloto no está bien de la cabeza? Es una opción que no habías valorado, ¿verdad? Si estuvieran bien, se les entendería cuando hablan por el megáfono. Ahora no sabes si les ha entendido bien o no porque ahora estás escuchando este episodio. No pasa nada, mira el axiliar de vuelo y por su cara verás que todo está bien. O mal, porque la cara de un axiliar de vuelo nunca tiene líneas de expresión. Es por el botox. Ah, es como la cara de Tom Cruise. Ese era el otro Tom al que nos referíamos. Ahora has caído. ¿Y sabes lo que no ha caído? ¡El avión! Acabas de aterrizar y todo está bien. ¿Tú estás bien? El piloto está, que es lo importante. Y tiene un último mensaje para ti. ¡El avión no ha aterrizado! ¡Va a despegar ahora mismo! ¡Terapia de choque! ¡Volvemos la semana que viene con Sin Miedo a... ¡Va a vivir! Un episodio que no necesitará si se estrella el avión en el que estás. ¡Gracias! Bueno, pues esto ha sido un podcast. Esto ha sido un podcast. Y yo ya no llego al avión, la verdad. Yo creo que ya no llego al avión. 13.03. Mira, tengo una idea. ¿A qué la sale? Tengo una idea, una idea y me parece buena idea. Te vas a ir y va a venir alguien a hacerlo. Venga. Y acaba con nosotros. Sí, una polla. No, no, no. Yo quiero hacer el capítulo 30. Quiero que no pierdas el vuelo. Sí, pero yo quiero hacerte yo mismo. ¿Qué van a hacer ahora estos señores? Han derugado. ¿La muchacha que hace pastelería? Y tal, mira. Y la guay menos, porque tú eres más guay que todos nosotros. La guay va a venir aquí a ser guay. Sí, hombre, ya. No, no, sí, que lo haga bellas. Una bellas. Y por fin una mujer tendrá un puesto de responsabilidad. ¿Sabes que estás aquí tú también, no? Sí, es verdad. No, no, voy a llegar al avión. ¿Sí? ¿Sí, sí, yo creo que sí? ¿Puedes grabarlo en directo? Sí, sí, sí. No, no, son 15 minutos más. 15 minutos llego. Además, creo que los aviones esperan siempre. Los aviones esperan. Vamos a otro podcast. Y si no, bueno, la gente de Mallorca... No, no, Mallorca necesita tú. Mira, hay un amigo muy bueno que se llama Germán Conde. Germán Conde, se hace el bolo tranquilamente. La voz más divertida de España. La voz más divertida de España, sí, sí. Germán Conde. Es verdad. Es una careta. Y es un tipo que siempre se graba como muy cerca los stories y eso siempre me hace gracia. Tiene como cara de mappet. No lo he visto. Tiene como cara... Habla, sí. Debería hacer audio libros. Sí, sí, sí. Debería hacer audio libros. Germán Conde, si estás aquí. Muy bien. Bueno, ¿queréis que podemos hablar de otras cosas? Que no sean gemidos, por favor. Es que sabía que lo tenías ahí listo para tirar. Es que cómo es mi línea argumental el arco de personaje, desde Botavox a ser la mejor teniendo relaciones colecto-efectivas. A tener orgasmos. Total. Me explica el ego de escuchar el orgasmo más normativo y decir, bueno, soy yo, literal. Pero es que sí, la verdad que sí. Ha sido un momento como... Yo lo he pensado, digo, joder, es que a lo mejor en algún podcast, porque como musiquitas coge esos fragmentos de otros podcasts que usamos, otros momentos, digo, a lo mejor en un momento de podcast... No hemos hecho muchos nasties tampoco. Sí, hicimos el de la lavadora también. Siempre el de la lavadora. Oye, tío, ¿por qué está tan en el porno la lavadora? ¿En qué momento va la...? Pero desde el principio, porque si lo piensas, como las pelis de porno con VHS, ya había gente que se subía encima en la lavadora. Y los fontaneros. Porque vibra, ¿no? Yo creo que es por el tembleque. El tembleque, sí. Pero también hay algo como de fontanería, algo ahí como que no... que es una cosa como más... Diríais que Super Mario es sexy. ¿Cuánta gente se habrá masturbado con Waluigi? ¿Qué? Bueno, y con este pensamiento... Mira, perdona, si busco Super Mario porn, me salen 80.000 resultados. Vamos. Es que hay un Separ Mario follándose a Donkey Kong. A lo mejor eso es lo que necesito ver. Y cuando se corre es uno... A lo mejor eso es lo que necesito ver para entender a estos personajes. Puede ser, no lo sé. El porno, sí, sí. Te vas un día a Campamento Campos. Me he preparado 15 días de poner a la una al día del mundo. Un momento, ¿por qué el campamento de porno se llama Campamento Campos? Lo mismo te encanta un bolero que te... Es que yo te he muriado a 152 podcasts. Desde Control Rica vamos que vuelva a Horny Ouija. Horny Ouija debería volver totalmente. Independiente, perdonadme, para el capítulo 31 vuelve Horny Ouija. Vamos a hacer un nuevo Horny Ouija. Hay gente aquí que se nota que se ha enganchado la segunda temporada y no sabe de lo que estamos hablando. Pues tenéis 25 episodios para escuchar y entenderlo. Y perdonadme, otro pensamiento que he tenido últimamente. Adictos al porno. Uf. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Para ser adictos. Para ser adictos al porno, porque yo la relación que tengo con el porno es cuando me acabo de masturbar, me desagrada totalmente. Total. Y esa gente me dice, no, no, me voy a ver más. A ver cuál es la línea argumental, que no me queda claro. Y acudas y dices, pero ¿qué estoy haciendo? Totalmente. Con la culpa. Con la décima de segundo. A la décima de segundo es como, madre mía, ¿qué te pasa? Y yo siempre empiezo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Claro, claro. Porque tengo ahí el cristianismo y eso. Y esa piña dice, no, no, voy a seguir viendo porno. Pero si a nadie le apetece. Nadie. Va a la página 8 del porhub ya, ¿sabes? Tío, sí, efectivamente. Es un fuerte. Pero no lo hacen a la vez, lo hacen. Tienen una pantalla, tienen el otro y en el otro están entrando en el ING. A ver si les han metido. Claro, lo tienen ahí de fondo, que es una cosa que me... ¿Hay algún adicto al porno aquí? Que quiera salir y que nos quiera contar su experiencia. Que levante las manos. Bueno, pues vámonos con otro fantástico podcast. Vamos. Volvemos con el podcast del chocolate. Un podcast en el que catamos los diferentes tipos de chocolate. Cada uno con una realidad, una procedencia y una historia. Pero siempre chocolate bien bueno. Hoy traemos a la doctora Casandra, experta en chocolate, con un libro publicado dedicado al chocolate 100%. Con un sabor tan potente que te hace llorar el ano de angustia. Buenos días, doctora. Buenos días, chicos. ¿Qué nos traes, doctora? ¿Qué nos traes? Bueno, pues hoy os quería hablar del chocolate blanco y de sudor a realidad. Porque... ¿Qué pasa? ¿Eso qué pasa? ¿Me lo decís en serio? Bueno, claro. Lo digo yo que el chocolate blanco no es chocolate. ¿No? Vamos a ver, ¿cómo puedes decir eso? Por supuesto que es chocolate. No, es crema y azúcar. No es chocolate, que no lo llaman chocolate. Yo sabía que no lo llaman chocolate. Yo creía que era chocolate, no lo es. ¿No lo crees? No, no, no. O sea, es que me parece increíble que esté diciendo que no es chocolate. Porque sí que es chocolate, lo único, que sus orígenes son diferentes. Pero el chocolate blanco es y se considera y se acepta como chocolate. Pues es chocolate entonces, ¿no? No, no, porque no puede ser que ahora todo lo que quieras el chocolate sea chocolate. Porque si no, ¿esto qué es? Pero, pero... No, yo soy chocolate. Ahora es chocolate. Pero, ¿qué problema tienes? Hombre, pues que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y que una cosa diga que es chocolate blanco, se quiere considerar así. Pues yo soy helicóptero, ¿no te jodes? No, pero vamos. Claro. Pero en la tableta pone chocolate. No me puedo creer que esté hablando con una persona tan, tan, tan retrógrada. ¿Eh? Es que no entiendes que el chocolate blanco está dentro del colectivo de chocolate aunque haya vivido otras realidades. Es que los boques está destruyendo la industria del dulce. Que lo tengo que decir ya. Antes todo esto era chocolate negro. Chocolate negro. 99% chocolate negro. Y le gustaba a mi padre y le gustaba a mi abuelo. Y ahora el chocolate se confunde porque cree que hay otras opciones. Y de repente dice, no, es que yo soy pralinés, sí, claro. Pero, o sea, ¿cómo de triste, cómo, o sea, cómo de triste es tu vida que te metes en otras realidades de chocolate sin saber nada? Ah, pues perdonadme, ahora soy turrón. Yo quiero que ahora me digáis que yo soy turrón, porque soy un turrón. Bueno, bueno, lo que me faltaba por escuchar. ¿Seguimos hablando de chocolate? Mira, es que eres lo más retrógrado. Y no, es que no pienso, no pienso pasar un segundo más por aquí. ¡Me voy, me marcho! No sé qué ha pasado, pero tengo hambre. Mira que bien me he ido. Ahí no hay nadie, definitivamente. Bueno, disculpad este tema polémico, pero es que con este tema de chocolate ya no se puede decir nada, ¿no? Bueno, la semana que viene traeremos a un experto en lenguas de gato que afirma que en sus tiempos no había tantas y ahora le dan siempre programas de tele con sus amigas de pelo azul. Muchas gracias. Bueno, pues a Miguel le ha tocado el papel transfobo. Muy bien. Sí, por fin se dijo, se tenía que decir. Y me ha caído muy bien, ¿no? Como que das buen transfobo. ¿Te das buen transfobo? ¿Te das buen transfobo? ¿Te das buen transfobo? La verdad. ¿Te cumplió más extraño? No sé. ¿Habrá? Los 90 en Segovia te hace ser buen transfobo. Eso es así. En Burgos también, no me pasa nada. No pasa nada. Eso es crítica social, Miguel. Es crítica social, ¿no? ¿Has visto? El chocolate blanco era crítica social. Siempre. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido esta cosa tan sutil? Sí. ¿Se ha entendido todo el programa? ¿Se está entendiendo? A ver, pero todo el rato estamos defendiendo cosas. Cuando hablamos de Dani Rovira, en realidad... Por favor, vamos a dejar de hablar de Dani Rovira. ¿De verdad? ¿Pero por qué le tienes que sacar en todos...? Es que esto eres tú y eres un filipollas. Lo sacas en todos los capítulos. ¿Qué carajote? ¿Es porque te molesta que te confundan con él? No. ¿Qué? Dani Rovira también tiene tres podcasts. La diferencia, a él se los pagan a kilo. Tanto que aprende. Tío, un abrazo para Dani Rovira. Deja de sacar a Dani Rovira en todos los podcasts, por favor. Eso, yo te abrazo, Dani. Por el respeto y el afecto y el aprecio como compañero. Vota a Vox. Ay, sí, perdona. Vota a Vox. ¿Sabes, Laura, que cuando empiezas tú a pedir vota a Vox, es otra ideología ya, ¿eh? A partir de... No, o sea, quiero decir... No sé qué decir. Mira, Miguel ha perdido un avión. Yo no he perdido un avión. Todos estos segundos están... ¿Cómo vas a gestionar la estrategia con el taxista? Porque... ¿Pero lo has reservado? No, bueno, no, no, tengo que reservar el taxi. Claro, ¿ahora qué va a pasar? Yo que tú lo reservarías. No, mi idea es salir corriendo a Legazpi y ahí hay un parado. El motivo de Segovia. O sea, vas a perder el avión, no por los podcast, sino por tonto y no con pedirle un taxi. No, pero Legazpi está tres minutos. Voy corriendo, pillo un taxi, que siempre hay taxis en Legazpi. Píllalo ya. Que no, que no, que no. Bueno, yo tengo una cosa que Miguel, aquí donde ves, es la persona más rápida en llegar a los sitios. Yo cada vez que voy con él, a lo mejor a la parada de metro, él con dos pasos, o sea, ya ha llegado Legazpi, yo voy detrás así como... Es verdad que ando rápido. Y hay veces que dije, Miguel, tira tú. Laura, tú, y se me echa en cara, una cosa que se me echa en cara es que me voy muy rápido a los sitios. Es una cosa que tengo, que la he heredado de mi padre. Que te vas rápido a los sitios. Estamos en un restaurante y decimos, bueno, ¿nos vamos? Y digo, sí, ¡pam! Y me voy corriendo. Y de repente estoy en la calle ya mirando a todo el mundo y diciendo, ¿por qué no nos hemos ido? Y a mi novia le saca de quicio. Mi novia... Tu novia que es majísima, es una persona increíble. ¿Cómo está la novia? Y estará trabajando ahora, ¿eh? Eso lo estás diciendo tú, yo en ningún momento lo he dicho. Es que se me está aquí. Un respeto, te pido, un respeto. Un respeto te pido. Has abierto una puerta que estaba ya encerrada. Un respeto, que lo diga yo, vale, pero un respetito a mí. Como novia no se pone el gemidito. Bueno, que no se pone... ¿No te pones con tu novia? Laura, deja esos DMs que no eres el rejón. Vale. Ojalá, retíralo. Yo nunca haría esto. A ver. Bueno, que no voy a perder el avión, todo el mundo tranquilo. Vale. Lo que sí, que la gente no se puede perder. Perder, dilo, dilo, dilo. Muy bien, tío. Es podcast, el podcast, el show. Que es el domingo justo de cuando se escena este capítulo. Correcto. Que este capítulo sale un miércoles, ese domingo, 17. Y para ese momento ya quedarán poquísimas entradas. O ninguna. O ninguna. O ninguna. Lo siento, has tardado mucho. Como siempre en tu vida lo haces mal. Larraste a la web, fracasaste. Has fracasado muchísimo. Los amigos tenían razón. Eso es. No vale suficiente. Eso no vale. Aún así, chequea por si hay alguna entrada libre y se las da y cómpralas. Eso es. El domingo 17 a las 5 de la tarde. Sala Clamores. Eso es, Sala Clamores. Y es un show que no se va a grabar único, exclusivo. Exclusivo. Y por tanto, lo que pasa ahí, se da magia. Podemos atacar a gente a la que no atacamos normalmente. Como por ejemplo. No digas otra vez. Es que no vea. Eso le he pedido. Porque no la atacamos, además. No, no, no. Pues yo le he dicho que... Mira, voy a llamarle para que venga. No, no. No quiero apuntarlo. No quiero apuntarlo. Voy a llamarle para que desaparezca. Voy a llamarle para que aparezca. Vamos a llamarle bien seguro. Si ya nos conocemos. Va a decir, hombre... Hombre. Jorge. Ya nos conocemos quiere decir que tú le conoces a él. ¿Sabéis todos de qué persona estamos hablando? No, la relación con el que tengo con Joe Rogan. Y él cree que tú eres un auxiliar de producción que le llevó una botella de agua un día. Anda, el de que me trajo una manzana. Era mi manzana, pero me dio vergüenza decirte que me la había quitado. Esa relación. Súbela, Aarón. Súbela ahí. Súbela. 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 Está el musiquital, el musiquital, Miguel. Es muy chiquita, es muy chiquita. ¡Ole! Sí. Cuéntanos, pero implica un poco de la canción. Ah, no, pero es que esta es una vieja. Esta es una vieja. Claro, claro. Claro, porque no me va a dar tiempo a meter la que ha salido esta semana, que es cinco años. Esta semana sale cinco años. Cinco años. Porque esta semana no es hoy. O sea, hoy no es el día que se graba, sino que es otro día, que es cuando se emite. Es durísimo. Pero es que somos expertos en marketing aquí. ¡Guau, el Doctor Strange y el Multiverso es la locura! Pero es tramposo en Spotify, en Apple Music, en Amazon, en todos los sitios. Estoy en todos los lados dando el coñazo. Y el día 24 de noviembre, toco en la Buena Vida. Domingo, 24 de noviembre. ¡Callao! A la 1 de la tarde. ¡Un aplauso para las cintas! ¡Bien! 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 Un gran aplauso para el Dr. Cerebrus. Pero oye, este podcast… Gracias a nuestro público. Importante este podcast porque esto es una colaboración comercial. ¿Quién? ¿El qué? ¿Qué es lo que viene ahora? ¡Ah! A ver, en la cuenta de podcast, el podcast está funcionando muy bien porque te llegan muchos mensajitos. Están llegando mensajes directos. Y ha llegado otro mensajito. A mí ha llegado el mensaje directo diciendo que una empresa quiere contratarnos para hacer un bolo de empresa. ¡Cuidado! Un bolito de empresa. ¿Dónde se la han cerrado? Estos muchachitos están haciendo bolitos de empresa. Ahí está la gallina. Para adaptarnos al mundo empresarial, hemos hecho un bolquete de podcast de Mundo Empresa. Va para vosotros, Mundo Empresa. Y a vuestra empresa. Hola, ¿qué tal? Soy el CEO de esta gran familia. ¿Cómo estáis? Oye, un asunto… Esto es una familia. Esto es lo primero que os digo, es una familia, ¿vale? Y a veces las familias nos distanciamos de los primos. Se me dan mal estas cosas. Lo que intento decir es que el equipo de ventas por telefonía ha sido expedido. Eso es lo que intento decir. Venga, ya si necesitáis algo, pues nada, que no se diga. Que somos una familia. Curar todo. Venga. Nota de audio enviada al foro hace tres semanas. Hola, chicos. Soy Joaquín, de Contabilidad. Solo quería decir que, bueno, es la segunda semana seguida que alguien me roba los raviolis y solo digo que es un tupper que me lleva un tiempo hacerlo. Y diría que sé al 80% quién ha sido. No estoy enfadado. Pero bueno, quería aprovechar este foro para decirlo porque, en fin, no lo quiero repetir, ¿eh? Venga, un saludo. Compañeros, compañeras, soy yo, Merche de Recursos Humanos. La más cañera. Sigue abierto el plazo para apuntarte a las clases de dardos de Afterwork. Clases de dardos de Afterwork. Sigue dándole clavo con sus compañeros después del trabajo. Las clases empiezan a las seis los martes y los jueves y valen 25 euros cada una. Los que tengan un puesto de managers o superior deben ir porque si no quedarían fatal. Y esto es una empresa de marketing digital. Todo el mundo es manager de algo. Apuntaos. Ahí nos vemos. Hola, ¿qué tal? Soy el C otra vez. ¿Cómo estáis? Una empresa es como un brazo, ¿sabéis? Un brazo, todos los músculos tienen que funcionar para que este flexione y tenga fuerza. Pero a veces es guinza y hay que ir al fisio. Y el fisio a veces, el músculo... Lo que intento decir es que la gente de mantenimiento de sistemas ha sido despedida. Os dije que me recuperé... Les dije, recuperarme el disco duro y tardaron mucho. Y eso yo veo en la peli, los hackers no hacen en nada. Pero bueno, tan difícil era, que no me jodas. Nota de audio enviada hace dos semanas. José Luis, estoy hasta los cojones de ti. Sé que has sido tú el que me roba los raviolis, rata cabrona. Voy a envenenar la lasaña, voy a envenenar la lasaña y vas a acabar como lo que eres, como una rata. Hay revientes comiendo pasta rellena subnormal. ¿Quién quiere una fiesta de disfraces? Soy yo otra vez, Merche de Recursos Humanos. Solo quería deciros que este viernes, desde las 7, tendremos nuestra fiesta de disfraces de la empresa con motivo de Halloween. Alguno me ha dicho que si puede no ir porque tiene que ver a su familia. Recordemos que la participación es obligatoria. Y el disfraz no debe tener menos de dos elementos. Ahí nos vemos, chicos. Por cierto, los de ventas, de telefonía, ya me han contado que si no puede no hace falta que venga. Hola, que bueno, este mensaje es para el administrador del buzón de voz. No hace falta que lo publiques. Que quería preguntar cómo se hace para borrar notas de audio que he mandado en el pasado. Mandé unos mensajes y bueno. Y también me quería mandar un mensaje a José Luis, que se mejore, que lleva un par de días sin venir y bueno, le debió sentar algo mal. Venga, gracias. Chicos, aquí Merche. Solo quería decir que la carrera solidaria de asistencia obligatoria que íbamos a hacer se ha anulado. En su lugar acudiremos todos al funeral de José Luis, nuestro compañero. Aún se está investigando qué ha ocurrido, pero el lunes se ha programado una charla titulada la oficina, un lugar para la salud mental. Para la salud mental. Solo eso. Buen fin de semana. Estamos con nosotros. Hola, aquí el CEO. Una empresa a veces es como un tracto digestivo. Hay gente que son como los intestinos y luego el píloro también. Pero vamos a ver, ¿quién coño se puede morir comiendo una lasaña? ¿Qué cojones se contrataba Garfield o qué cojones? Me voy. ¡Adiós! ¡Corre! ¡Dios! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja. Jajaja. ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaät! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias!